La familia, no vamos a decir de que en quien vida fuera, porque la palabra de Dios dice que desde que creímos en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Algunos dicen que ya se murió y ahí principia gozar de la vida eterna, pero eso no es cierto. La vida eterna principia desde que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y sé que no es fácil aceptar esto, porque somos seres humanos y queremos ver físicamente a la persona con nosotros. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un lugar especial en nuestro ser que se llama memoria. Y ellos, los que se fueron, los que partieron, permanecen vivos adentro de nuestro ser. Y los recordaremos nosotros también hasta el último día de nuestra vida. Mi padre, mi madre y dos de mis hermanos ya partieron, pero jamás pensé que habían muerto. Porque los que creen en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que duermen. Aquí está nuestro amigo Mario, no está muerto. Él está dormido, pero ha despertado a la otra vida, ¿verdad? Allá está despierto. Allá disfruta él de una vida diferente a la nuestra, pero más gloriosa y hermosa. Sé que mientras vivamos aquí en la tierra, pues no hay nadie perfecto. Claro que nadie lo hay. Pero la perfección no viene de nosotros, la perfección viene de la gracia de Dios. Así que para la familia, para los amigos más cercanos, el consuelo está en la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues la Biblia dice que nos veremos de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Vamos a disfrutar con ellos cuando nosotros también lleguemos, porque nadie hay eterno en esta vida. Sé que no nos prepararon para la muerte, más que todo nos prepararon para la vida. Y cada día vivimos preocupados. Algunos por ver qué tenemos, qué hacemos. Y otros por ver qué hacemos más. Si ya tenemos, queremos más. Y nos olvidamos de lo que es esencial. Y lo que es esencial en esta tierra es el amor. Que nos amemos, que el Padre ame a sus hijos, que aproveche cuando están chiquitos, cuando están pequeños y uno los puede cargar. Porque llega el tiempo en que el Hijo está grande y nosotros ya no podemos cargarlos, ya no podemos ni siquiera guiarlos, porque ellos escogen su camino. Pero este día no debe de ser triste, debe de ser alegre, porque hay un nuevo ciudadano para el reino de los cielos. Y ahora pues, solo sigamos haciendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, siempre vivirá. Así que en esta hora, pues, quiero hacer una oración. No una oración de despedida para Mario, porque él ya no está aquí. Él ya se fue. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejarlo ir, dejarlo ir, dejarlo ir. Porque a veces nosotros no los dejamos ir. Cada día estamos, a veces, lamentándonos que ya no está. Pero no debe ser un motivo de lamento, sino un motivo para decirle a Dios, Dios, gracias, porque pusiste fin al dolor, fin a la tristeza y a la angustia, fin a la miseria con que el ser humano vive en esta tierra, porque es mortal y no puede hacer nada por ser inmortal. Aquí en la tierra no se puede. Toda esa parte de nosotros que se llama espíritu es inmortal. Y esa parte, dice la Biblia, que volverá a su creador. Así que, vamos a orar, vamos a orar por la familia, vamos a pedir por ellos, que Dios los ayude en este camino que todavía falta por recorrer, para que en un día final nos encontremos con Cristo Jesús. Jesús, en mi familia hay testimonios muy bonitos, de cómo Jesús vino por ellos, cómo vino Jesús por un mi hermano. Él dijo, veo a Jesús que me llama. Él está ahí y Él me está esperando. Lo mismo pasó con mi padre, dijo, mira, en el cielo se ha abierto una puerta y el que está ahí arriba me está llamando. Yo creo que estos testimonios son hermosos para que nosotros deseemos también así una feliz partida, porque no habrá cosa más linda y maravillosa que encontrarnos con Cristo Jesús. Háganme el favor de cerrar sus ojos un momento, solo vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, que bella y hermosa es la vida, Señor, con todas aquellas cosas desagradables quizá y difíciles que hemos vivido, pero lo hermoso está en que siempre tu mano ha estado extendida para aquellos que claman pidiendo de ti misericordia y bondad. Y esta no es la excepción, Señor, es un momento en que los familiares de Mario han llorado, Señor. Es el día en que su corazón se ha llenado también de angustia y de dolor porque han perdido a un ser querido. Pero tú enviaste a tu Espíritu Santo a esta tierra para que Él sea nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, el que nos ayuda en estos momentos precisos de dolor y de tristeza. Ahora, tu promesa es que tú vas a llenar nuestros corazones también de tu gozo, de tu paz, y aún de tu alegría en medio de estos momentos que son difíciles de poder aceptarlos, Señor. Te ruego que ese consuelo no le falte a su esposa, Señor. Si muchos años estuvieron juntos, si muchos años se tomaron de la mano, si muchos años quizá juntos se arrodillaron para aclamarle al cielo un milagro por sus hijos, por sus hijas, por su familia, por la vida. Pero hasta aquí, Señor, tú dijiste, te voy a llevar a Mario, y te lo llevaste. Ahora, Señor, yo sé que tú vas a cumplir esa ausencia con la presencia de tu Espíritu en esa casa, en ese hogar, en esa familia, y vas a llenar también ese vacío que queda en cada una de aquellas personas que lo amaron, lo quisieron, lo estimaron en esta tierra. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque este es el momento, Señor, en que más nuestros corazones son sensibles de tu presencia, y ahora encomendamos a ti también la vida de cada uno de los que están aquí acompañando a los familiares. Tu palabra dice que cada quien recibirá su recompensa según fuere su obra, y haz que esa bendición tuya descienda sobre cada uno de los presentes. Te decimos gracias por lo que has hecho, y gracias por lo que harás, porque seguimos creyendo que habrán cosas grandes y extraordinarias que harás en la vida de aquellos que creen en tu Hijo Jesucristo. La gloria es tuya, el honor es tuyo, el poder es tuyo, y todos te lo suplicamos y agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la gloria también de nuestro Señor Jesucristo, oramos en su nombre. Amén. Muy bien, que el Señor pues llene nuestros corazones, ¿verdad? De ese consuelo y la fortaleza que necesitamos. ¿Ven? Gracias.